¿Qué es el plan de asfalto para nuestro pueblo? Y además también en la zona industrial, zona industrial 2 de Barquisimeto, esto va a ser durante todo el año, vamos a hacer un esfuerzo, además tenemos un apartado para que en el menor tiempo posible podamos garantizar buena vialidad en condiciones óptimas y además cumplirle a nuestro pueblo. Juntos vamos por más, seguimos trabajando de manera incansable por nuestro pueblo.